Corte informativo Notimex El próximo año se destinarán 100 mil millones de pesos adicionales al gasto en investigación y desarrollo experimental, anunció el presidente Enrique Peña Nieto durante la entrega a los Premios Nacionales de Ciencias, Arte y Literatura. Al menos 3 mil civiles sirios fueron evacuados del este de la ciudad de Alepo, un enclave rebelde que en los últimos meses ha estado bajo el asedio de las fuerzas oficiales, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja. El gobierno de la República trabaja para consolidar a México como una sociedad de derechos, en la que nadie vea violentada su dignidad humana, afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dieron el banderazo de inicio del operativo vacacional de invierno 2016 en la autopista México-Cuernavaca. América mostró personalidad, pero dos goles permitieron que Real Madrid se quedara con el triunfo en las semifinales del Mundial de Clubes Japón 2016. Una nueva réplica con las pinturas prehistóricas de la Cueva de las Coupes en el sureste de Francia fue abierta al público. La gruta artificial es idéntica a la original que fue descubierta hace 76 años y se ubica a escasos metros de su copia. La espera terminó y esta madrugada Jedi, Stormtroopers, soldados rebeldes y hasta el mismo Darth Vader se dieron cita en el estreno de la cinta Rogue One, Star Wars, la más reciente entrega de la saga Star Wars en México. Notimex. Comunicación global.